A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspicia, BBVA, para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. ¿Está Uruguay en condiciones de encarar un shock de riego en el campo? Por ahí vienen algunos planteos desde el sistema político, como el del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien especula que un aumento a la infraestructura de riego podría generar una expansión de entre 3 y 4 puntos del PBI del país. Lo mismo viene proclamando el grupo Regadores Unidos del Uruguay, que pide una política de Estado en esta materia. Y el año pasado, el Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, presentó un estudio en el que calcula un impacto de 10.000 millones en el PBI para el año 2030, si se acelera la implementación de tecnología de riego. Recordemos que la ganadería y los cultivos de verano, como la soja y el maíz, se desarrollan en Uruguay en condiciones de secano o sea dependiendo 100% de las lluvias. En el total de los cultivos extensivos, la superficie regada en nuestro país apenas llega al entorno del 4% del total. Esta cuestión del riego tiene claro una vigencia singular ahora que acabamos de salir de la peor sequía en la historia del país. Sin embargo, hay también quienes encienden luces amarillas desde el costado ambiental. Bueno, ¿por qué el riego podría traer un cambio de fondo en la producción agropecuaria nacional? ¿Qué hay que hacer para ir por ese camino? ¿Qué riesgos puede haber desde el punto de vista ambiental? De eso vamos a discutir hoy en una nueva edición de La Mesa Verde. Voy con los invitados. Martín Alesina, economista, investigador en Ceres. Martín, bienvenido. ¿Todo bien? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Voy con otro Martín. Martín Matos Carrera, director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Martín es ingeniero agrónomo, especializado en gestión ambiental. Martín, bienvenido. Gracias por la invitación, Romina. También nos acompaña Ernesto Pecoitz, director del Departamento de Sostenibilidad Ambiental en la UTEC. Es licenciado en Geología, doctor en Geoquímica y Geomicrobiología. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer estar aquí. Gracias. Y a distancia nos acompaña Daniel Rubio, que es integrante de Regadores Unidos del Uruguay, productor agrícola ganadero en Soriano, ingeniero agrónomo. Expliquemos brevemente, Daniel, qué es Regadores Unidos. Bienvenido también. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es una buena oportunidad de hablar de esto y el tema riego es muy oportuno en este momento, con el pronóstico que dabas de temperaturas. Regadores Unidos es una asociación que nuclea productores, empresas, que dentro de su explotación agropecuaria tienen instalaciones de pivotes de riego, o sea, de riego por aspersión. No incluye a los regadores de arroz que riegan por inundación. Y estamos distribuidos en buena parte del país donde se riega. Y se nuclearon unas 40.000 hectáreas en este momento. Perfecto. ¿Desde cuánto hace que funcionan como organización, como asociación? Hace siete años. Siete años ya. Bien, perfecto. Bueno, a ver, si les parece a todos, les planteo, empecemos explicando por qué aparece el riego como una posibilidad de impulso tan grande, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo decía, un shock en riego puede producir un impacto tan significativo en materia económica. Bueno, ¿qué supondría invertir más en riesgo? ¿Por qué tendría tanto potencial económico? ¿Viene por el lado de reducir la dependencia del clima? ¿O, más allá de eso, también permitiría un aumento de la producción? A ver, Martín. Yo creo que implementar el riego a gran escala viene por varios lados. Por un lado, por el aumento en la productividad que eso genera. Si uno riega maíz, por ejemplo, está hablando que en promedio, si mira los últimos años, es un aumento en la productividad de cerca del 90%. Si uno riega soja, cerca del 40%. Hablando en promedio, en años con sequía como el anterior, mucho más, porque la diferencia se agranda. También tiene un impacto muy grande en la ganadería, un impacto muy grande en la lechería. Entonces, Uruguay tiene que mirar aumentar la productividad en la agricultura, en la ganadería, pero también en toda su producción. Y por eso es que nosotros desde CERES nos interesamos en investigar el impacto del riego, porque nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de las políticas públicas y de la discusión para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido, el riego es un factor y una vía muy importante para mejorar la productividad, para mejorar la estabilidad también, porque actúa como un seguro para el productor en condiciones climáticas adversas. y la previsibilidad. Sin duda, que eso es tan importante cuando uno tiene ese negocio que no sabe lo que va a pasar en el corto plazo. Entonces, por eso es que nos propusimos estudiarlo y es que el año pasado presentamos este informe, que lo presentamos en Soriano, en Florida, en Montevideo, y es que brindamos esta información para que ahora que se está hablando de un plan nacional de riego, ya con la sequía en mente y cuando uno dice, bueno, nos tenemos que preparar para la próxima, pero nosotros ya desde 2022 vemos en el riego un factor importante y lo empezamos a estudiar en ese año y creemos que va a ser cada vez más importante. Ya se está hablando en la actualidad de que el fenómeno de la línea va a volver y va a estar presente en los próximos años. Uruguay tiene que estar preparado tanto para estos efectos, estos eventos climáticos adversos como para pensar en un aumento grande de la productividad. Eso me parece importante, Marcar, porque capaz que el que no está familiarizado con el negocio agropecuario, hay que entender que esto no solo es una herramienta, lo plantean ustedes para una situación adversa como la que acabamos de atravesar. Esto implicaría, o sea, ya de por sí, en situaciones normales, regar en una hectárea donde antes no se regaba de sojo o de maíz implica un importante incremento de la producción. Es un salto en la productividad en la misma hectárea. Antes siempre se hace el ejercicio de, bueno, ¿qué me sirve? ¿Comprar una hectárea o regar una hectárea? Hace unos 20 años servía comprar una hectárea si uno hacía esa comparación. Hoy en día el costo de regar una hectárea es mucho menor y cuando un productor agrícola tiene que tomar la decisión sirve regarla. Pero más allá de eso hay que pensar en que se está hablando de la misma hectárea. Uno está aumentando la producción usando la misma cantidad de tierra disponible. Entonces, eso es a lo que tiene que tender Uruguay y por eso es que creemos importante implementar en el río a gran escala. Hoy en día estamos hablando de 40.000 hectáreas que es muy poco para lo que Uruguay debería aspirar. 4% decía yo del total. A ver, Martín, Ernesto, ustedes que agregan a este panorama general así como planteamiento del tema sobre la importancia y lo que nos significaría. Sí, yo coincido con Martín y el análisis que ha hecho Ceres es importantísimo. Creo que siempre pongo el ejemplo de la forestación en el 87 cuando se hizo la ley de promoción forestal que no había un solo árbol. La promoción del riego también sería necesario un estudio en profundidad de todo el país del impacto porque no es solamente un impacto en las chacras en la producción agropecuaria sino también tiene que ver con la logística con los puertos con las exportaciones con los servicios con un montón de cosas. Por el derrame que eso generaría o sea, este aumento en la productividad y en la producción de estos granos concretamente bueno, traería aparejado más movimiento de transportistas más movimiento en los puertos todo ese derrame. Y más conocimiento también y eso es importantísimo porque el cultivo con riego es un cultivo diferente al cultivo en secano tiene más tecnología más potencial de rendimiento más biotecnología en las semillas más fertilizantes etcétera etcétera hasta desde el punto de vista de sustentabilidad estaríamos metiendo porque el cultivo que tiene más impacto es el maíz entonces estaríamos metiendo una gramínea de verano bien importante en lo que es sustentabilidad de la fase agrícola todo eso tendría un impacto importante en otras cadenas como la avicultura si hubiera más maíz como la lechería como la ganadería entonces es virtuoso el tema entonces por eso yo creo que un análisis en profundidad como hubo en aquella época repito en proyectos regionales alternativos para la inversión forestal un estudio más profundo aún del que hizo Ceres hoy que está muy bueno pero que incluya todos los sectores productivos uruguayos y todas las regiones del país o sea que esto ya lo sabemos debiéramos saberlo o por lo menos el diagnóstico está de lo que significaría ahí está y ahí Martín hace la puntualización porque pensamos en agricultura maíz, soja ahí parece claro en ganadería también implica un salto en producción sí, sí por supuesto es que el producto de esa ganadería muchas veces incorporado a la lechería o a la ganadería o a otra cadena como la avicultura también tendría un impacto de desarrollo y por supuesto el mismo riego con los mismos equipos de infraestructura los pivotes regando pasturas en una fase de rotación porque Uruguay no tiene suelos tampoco para hacer agricultura permanente solamente en muy pocos lugares la mayoría de las veces vamos a estar regando un poco de cultivos y un poco de pasturas entonces el impacto también va a ser en esos el Uruguay es un país agrícola ganadero está clarísimo eso no es solo agrícola hay que pensarlo desde todos los sectores productivos Daniel, Ernesto bueno yo un poco en la línea que comentaba Martín y Martín además obviamente es fundamental el aspecto económico productivo que bien comentaban sobre todo por la idiosincrasia productiva del país no hay que olvidar que Uruguay es un país netamente agroexportador agroproductor yo creo que esto también tiene consecuencias importantes en lo social y en lo cultural y dentro de lo que es lo cultural que creo que recién lo hablábamos hace falta también un cambio cultural importante para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de riego y el impacto que puede tener en el país está la parte formativa y bueno y de ahí es de donde desde la UTEC pretendemos contribuir a lo que es la formación de técnicos de operarios de profesionales que entiendan realmente cuando bueno tenemos que instalar un equipo de riego cómo instalarlo y las consecuencias que se va a tener y ahí pongo la parte también ambiental que es muy importante ahora después está bueno profundizar en las líneas que tiene la UTEC en ese sentido Daniel un primer comentario tuyo a mí me parece importante contextualizarlo lo que estamos hablando porque tenemos un un problema en Uruguay que es las tasas de crecimiento de la economía en su conjunto que son muy bajas el crecimiento de tendencias el 2% en el mejor de los casos un techo de 2,9 y eso como como se sabe impide que la 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 gente en Uruguay pueda mejorar su su calidad de vida este todo lo todo lo que implica el crecimiento de la economía este hace que se deba se deban identificar mecanismos de incrementar las tasas de crecimiento y realmente este no puedo hablar por todo el mundo pero no hemos podido identificar nada con la fuerza que tiene el riego para mover la aguja de la economía esa es la realidad el estudio de CEDES el riego movería la aguja de la economía a nivel nacional ese salto que precisamos dar ese salir de ese 1,5 2% de crecimiento promedio esto es una de las opciones que podríamos adoptar es algo bastante grande porque estamos hablando que más allá de lo que se genera a raíz de la inversión cuando uno trae los equipamientos solo por el aumento en productividad estaría dejando un piso de un 3% más cada año de lo que produce la economía si se haciendo el ejercicio teórico que hicimos nosotros de qué pasa si llegás a las 300.000 hectáreas con maíz y soja regadas y si aumentás el riego de pasturas para ganadería es un ejercicio teórico pero creemos alcanzable en una década por ejemplo un piso de 3% entonces Uruguay hoy crece un promedio del 2% sería algo realmente que mueva la aguja nosotros lo pensamos en la óptica de una nueva política como fue la de forestal como decías como estabas hablando a ese nivel a ese nivel hoy lo dimensionamos todos sabemos lo que es la política forestal asociada porque es algo que parte de casi de la nada y después termina siendo hoy en día el sector forestal es el principal sector exportador del país entonces algo realmente importante hablando de un plan nacional con un acuerdo a nivel nacional para pensar una política a largo plazo para subir esa tasa de crecimiento del país el agro es el principal sector de la economía junto con el turismo básicamente tenemos la realidad climática que es la que hace que sean rentables los proyectos de inversión de riego porque todos los años salvo muchas excepciones salvo muy pocas excepciones hay déficit hídrico este año que estamos de cara a un año niño en este momento tenemos bastantes graves problemas de déficit hídrico en los cultivos y en algunas zonas en las pasturas con lo cual por eso se hacen muy sustentables las inversiones en riego sin perjuicio que como hablamos el riego en sí aumenta mucho la productividad y le da mucha estabilidad todos los efectos encadenados que muestra el trabajo de Ceres responden un poco a lo que decía Martín Matos en el sentido de cuál es el impacto en el conjunto de la economía y es muy relevante por eso para nosotros el enfoque es de cambio de matriz productiva cambia la matriz productiva con la implementación del riego a escalas de 300.000 hectáreas por ejemplo de riego de cultivos y otro tanto de pasturas y en lechería o sea no sabemos no conocemos no digo que no haya otra actividad con ese ese poder por lo tanto nos parece que que falte tanto hablar de producción en los discursos de los políticos en los últimos tiempos hay algún algún movimiento en ese sentido es es muy preocupante porque para realmente cambiar esto que mencionan no es un tema que aparezca así fácilmente en los programas bueno todavía no tenemos los programas de gobierno pero digo la discusión política pública ¿no? acá estamos hablando de una cosa que como dicen ustedes movería la aguja y no se menciona ni siquiera se está discutiendo porque pueden haber voces críticas pero pero ni siquiera está planteado fuertemente pero algo importante es que hay que mirar para afuera hay que mirar cómo se producen los alimentos en el mundo y hoy el 40% de los alimentos en el mundo se está produciendo bajo riego y en Uruguay eso es mucho menor en solo el 16% del área plantada eso habla también de la productividad de los cultivos bajo riego entonces no estamos inventando nada estamos tenemos que mirar para afuera a ver cómo se hace y Uruguay necesita incrementar esas tasas de crecimiento y también de derrame para el resto de la economía el riego es un camino clarísimo en el mundo 325 millones de hectáreas hoy o sea no es nada nuevo no es nada que haya que descubrir sin perjuicio de que en Regadores Unidos en los últimos en todos estos años hemos generado para el área básicamente para los cultivos un paquete tecnológico que le ha quitado mucha incertidumbre al proceso de regalo eso es muy importante hay una falta hay un problema ahí que la gente no se animaba bueno es una inversión muy grande y más de 4 mil dólares por el saldo de una pregunta que se venía cantado es bueno y por qué si es tanto el potencial que tiene si luce tan bien porque hasta ahora no se ha avanzado más con el riego no capaz que podemos seguir un poquito al diagnóstico a ver Daniel que estabas diciendo seguí por esa línea si claramente este por la razón que te decía de fondo que siempre hay déficit hídrico en general siempre hay una respuesta al riego que puede variar en magnitud pero este en los años como este hay una variación en el déficit hídrico pero no deja de haberlo entonces la respuesta al riego es muy importante ¿por qué no se riega más? bueno hay varias razones pero para seguir un hilo conductor de tomar una decisión de empezar a regar tenés el precio de los productos que impacta en la rentabilidad de la inversión aunque es una inversión de largo plazo estamos hablando de 15 a 20 años 25 años de duración de los equipos según como se cuiden o sea es una inversión muy importante esa es una primera restricción de más de 4.000 dólares por hectárea hoy hay sistemas el sistema financiero tiene una respuesta importante para eso la parte de precios los proyectos que se pueden presentar vía Comap también favorecen mucho la inversión pero la realidad también es que si se aumentara mucho la tasa de inversión en riego habría restricciones muy graves por el lado de la UTE por ejemplo de disponibilidad de energía la UTE tendría que cambiar su criterio de inversión que siempre fue urbano para lograr que por ejemplo una explotación que tenga un riego no demasiado grande siempre termina consumiendo bastante más energía que los pueblos cercanos que los pueblitos cercanos es una demanda puntual muy importante lo que implica cambios en todo el sistema de cadáveres y todo eso por ahí va un poco la cosa o sea que no es cuestión de solamente decir bueno está para hacerse y los números dan sino que implica entre otras cosas es un cambio sustancial de infraestructura de UTE hay que se necesita una inversión pero como lo identificamos en el trabajo como una de las principales debilidades o cosas para hacer para que se logre se necesita una inversión por parte de la UTE y por parte de los privados pero cuantitativamente no es tan grande hicimos un ejercicio de estimación con la gente de Peusa que nos estuvo colaborando con nosotros sobre bueno pensemos en llegar a esas 300.000 hectáreas regadas de maíz y soja pongamos campos en los que potencialmente podría haber riego y calculemos cuál es la inversión que se tiene que hacer para que la energía eléctrica llegue a esos lugares son obras generales por parte de la UTE y después otro tipo de obras más particulares que dependen de cada productor y que tiene que afrontar cada productor y el monto en sí no es alto si uno piensa cuánto sale a regar tomando en cuenta todos los beneficios andamos más o menos entre 1.600 y 2.000 dólares la hectárea si uno ve bueno cuánto es este costo que se tiene que afrontar estamos hablando que en total lo que tiene que afrontar UTE más el privado son más o menos 300 dólares la hectárea UTE únicamente se haría cargo de unos 120 dólares por hectárea eso si uno lo escala a nivel nacional no quiero dar mucho número para no entreverar pero la idea final es que si uno lo escala a nivel nacional el costo que debería enfrentar UTE es algo menor que lo que tendría por incremento en la recaudación por incremento en la necesidad de energía entonces la UTE más que un gasto hace una inversión que solamente en un año que le va a retribuir por mayor consumo por parte de los productores solamente en un año ya le devuelve por el mayor consumo que eso genera y además ni que hablar cuando lo comparás por ejemplo con lo que se pierde o lo que pierde el estado en una sequía ¿no? claro en un año de seca todo lo que significa económicamente hablando que también si uno mira para el futuro hay más probabilidades de sequía que antes hay más probabilidades de lluvias dispersas que antes el aumento de la temperatura es un fenómeno a nivel global entonces por este y por lo que va a venir el futuro hay que estar preparados y además cuando uno hace el volumen bueno tampoco es una locura los costos a los que se debería afrontar porque también el estado tendría un aumento en la recaudación por mayor producción entonces hay varios factores que hacen aumento de la producción cuando uno mira el costo que hay que afrontar no es tan grande lo consideramos como algo factible que se pueda hacer pero a ver para llevarlo en términos del productor ¿no? Daniel mencionaba ahí algunos datos pero ¿en cuánto uno podría recuperar la inversión que tiene que hacer? ¿en cuántos años? se repaga digamos bueno en el ejercicio que nosotros hicimos tanto para ganadería como para agricultura estamos hablando aproximadamente entre unos 4 y unos 6 años con el aumento en la producción que eso genera el productor estaría amortizando el préstamo para poder hacer frente a la inversión bien y eso depende después de cuánto de esa inversión pueda ayudar el estado de alguna manera sin duda eso sería con los beneficios actuales por ejemplo por parte de la Comap pero estamos hablando de un plazo cuando uno mira cualquier otro tipo de inversión un plazo totalmente coherente que además una vez que uno termina de pagarlo eso le deja un salto en la producción notable que ningún otro mecanismo podría con ningún otro mecanismo lo podría lograr a ver Martín con los números de seres es muy optimista pero a ver después bajaba a tierra hay una cosa no sé Martín si esa rentabilidad que estás manejando incluye el efecto Comap o no eso es contando con el beneficio fiscal un beneficio fiscal estimado por parte de la Comap que obviamente tiende a ser más en productores medianos y grandes también en el trabajo se proponen otros mecanismos para productores pequeños porque ese es un punto clave para un crecimiento grande a escala para escalar realmente el riego hay que incluir obviamente a productores chicos a los cuales la inversión le pesa bastante más primero que le ocupa más campo de una superficie chica segundo que es un tema medio técnico pero la Comap beneficia es un beneficio para productores de medianos a grandes porque la inversión se diluye después el repago se diluye en el ingreso de toda la explotación y cuando el resto de la explotación es muy chica se tiene que ir a periodos bastante más largos para amortizar ahí en un enfoque nacional son cosas a tener en cuenta y por eso hay que ver otras herramientas que permitan que se integren al proceso productores chicos también a los cuales les es más importante que a los grandes estabilizar la producción obviamente le pegan mucho más las secas a un productor chico que a uno grande hay que ver que Uruguay tiene bastantes desventajas cooperativas para regar desde el punto de vista del acceso al agua en países como Argentina por ejemplo el agua está a 15 metros con 80 metros cúbicos de caudal un pozo sale el agua acá hay que hacer una represa trasladar el agua por tuberías todo ese proceso y después que la la represa se se dimensione bien y se se llene de vuelta cuando llueve o sea tenga su cuenca en fin hay todo un proceso ahí que tiene bastante impacto en lo ambiental que son este hace que el Estado vía esas herramientas tenga que estar este activo financiamiento y formas de 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 diluir el costo de la inversión una inversión mayor que la que tendría que hacer una persona que vaya a regar en en Argentina por ejemplo ¿cuánto tiene regado Argentina ya que lo mencionan? ¿cuántas cuántas hectáreas bajo riego? ¿o es algo habitual? ¿es más común que...? Lo que pasa es que Argentina tiene zonas árias como Mendoza también además de lo que dice Daniel que tiene ventajas comparativas en eso de que está el agua cerca hay buena cantidad de agua hay buena calidad tiene otras zonas las zonas árias evidentemente hay que regar los países rígan entonces Uruguay como una cantidad de cosas tenés que hacer mucho diseño a medida no puedes regar probablemente todos pero evidentemente tenemos que dar un salto importante yo creo que desde el estado eso que mencionaba Daniel hoy por hoy la herramienta que ha promovido evidentemente es la Comab más que está claro que es para los que tributan por IRAE pero más que para los que IRAE los que la han adoptado son los más innovadores los productores más innovadores entonces me parece que el estado también tiene para promover ahí en Chile por ejemplo en Chile que tienen un tema de riego ya hace más años que nosotros hay convocatorias para lugares específicos o para colectivos específicos o para objetivos específicos entonces ese podría ser una nueva forma de promover pongo un ejemplo promover y otorgar algún beneficio a productores lecheros que puedan abastecer de leche a las industrias de frayventos como alimentos frayventos o claldi que están en problemas de capacidad ociosa industrial y que le falta leche se cerró pili se achicó la cuenca entonces ese podría ser como ejemplo entonces creo que el estado no solamente tenemos que sumarle además de la Comab decís otro tipo de beneficios además de la Comab otro tipo de beneficios y además por supuesto todo lo que es estado por eso yo digo lo del estudio desde la OPP un estudio más desde con una fuerza de trabajo que involucre una cantidad de ministerios porque tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por ejemplo las represas puentes cuando se hace una carretera y un puente pensar si no puede ir una represa como la de Canelón Grande que está hecha hace muchos años y se usa un 20% entonces como el tema de la formación de técnicos que venga un empresario y que contrate un técnico y que haya 8 que le digan que tiene que regar y no 2 como el día de hoy el otro día hablaba con Lucía Pupo de Facultad de Agronomía y el 20% de los alumnos que ingresan en Facultad de Agronomía toman el curso de Hidrología y Drenaje o sea que hay poca gente incluso dentro de los técnicos el INEA que regar como regar ahí Daniel estaba mencionando que regadores hace sus ensayos y hace sus cosas pero evidentemente una institución de investigación tiene mucho por dar en lo que es promoción también y de promoción y acercamiento y quitarle un poco el miedo y más todavía en una cultura uruguaya con una adversión al riesgo muy grande y con un cuidado y si se quiere con esa diversidad de los productores agropecuarios que son muy diferentes entonces tenemos que llegarles no solamente a los más innovadores y también buscar a veces hay que pensar bien muchos de los productores agropecuarios no son los dueños de la tierra y vos para regar tenés que hacer obras de infraestructura en el predio en el campo entonces la agricultura ¿qué pasa ahí en esos casos? si vos sos agricultor y sabés regar el que va a regar es el agricultor porque además es el que le gustan los fierros el que sabe la tecnología el que conoce la máquina conoce el cultivo si no sabe qué tan largo va a ser su contrato o peor o tiene contratos desde a un año o a dos años y lo mismo pasa en el sector lechero y todo se complejiza porque hay que buscar acuerdos para que haya contratos más a largo plazo y se pueden hacer las obras de infraestructura ese es un problema que tiene Uruguay para mí bastante estructural y es que quien trabaja la tierra en muchos casos no es el dueño del campo te respondo si querés en Argentina se rían 2.100.000 hectáreas más o menos y de ellos el 35 al 40% es con aguas subterráneas un costo muy bajo y hay un plan al 2030 que busca llegar al 20% del área agrícola argentina que es muy importante 20% del área agrícola para 2030 no sé si lo van a cumplir o no pero están dando los pasos hay muchas restricciones hoy en día pero en Brasil se destinan por ejemplo en 2023 300 millones de dólares para promover el riego y ahí sigue muy importante en Brasil y está creciendo a tasas muy importantes y por eso Brasil que antes tenía una característica de importar alimentos hoy es más importante que Estados Unidos prácticamente en el comercio mundial de gran es un tema claramente a encarar como se encaró la ley forestal implica a todos los ministerios y eso implica también que alguien tiene que dirigirlo porque si no empiezan los celos entre ministerios todos los problemas que conocemos que son dentro de ministerios y entre ministerios entonces nada se mueve es algo que vino Sanguinetti lo manejó en aquella época y hoy podría haberlo hecho este presidente no lo hizo y vendrá otro tendrá que hacerlo si identifican al riego como un motor como lo es vamos a hacer vamos a hacer una breve pausa y enseguida voy a ordenar porque tengo un montón de preguntas de los oyentes así que enseguida le damos cabida a la participación de la audiencia también la mesa verde de en perspectiva es una presentación de en que el group y arboreal promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el uruguay auspicia pbva para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito verde cooperamos contigo para hacer un mundo más verde y mcdonald's cambiando un poco cambiamos mucho en la mesa verde de este mes estamos poniendo el foco en el riego según quienes lo promueven un shock en infraestructura de riego en la agricultura y la ganadería permitiría un crecimiento económico importante para el país porque qué hay que hacer para recorrer ese camino qué pasa con los cuestionamientos ambientales cómo se balancea cuánta agua se destina a la producción cuánta consumo y cuánta se deja correr naturalmente bueno de eso estamos conversando esta mañana aquí en la mesa verde en perspectiva con Martín Alesina de Ceres Martín Matos director de recursos naturales del ministerio de ganadería agricultura y pesca Ernesto Pecoitz director del departamento de sostenibilidad ambiental en la UTEC y Daniel Rubio integrante de regadores unidos del Uruguay yo les decía tengo un montón de preguntas arranco con algunas que traté de ordenar a ver por ejemplo por ejemplo hay varios que apuntan como Daniel hay que apuntar dice él al agua subterránea la superficial como vimos se termina y Alfredo iba por por el mismo lado preguntaba bueno las aguas subterráneas son suficientes a ver los escucho con de qué tipo de de fuente tendríamos que sacar el agua para el riego el agua subterránea también se termina ahí hay que ver Uruguay tiene creo que todas las realidades dependiendo en la zona nosotros tenemos tomas de agua para riego directamente de curso de aguas superficiales hay represamientos como se hablaba y también hay tomas para riego de agua subterránea y ahí en cuanto a las aguas subterráneas específicamente el Uruguay tiene también diferentes realidades en cuanto al origen de esa agua subterránea nosotros tenemos lo que se denominan acuíferos porosos que básicamente imagínense una especie de esponja de donde se extrae el agua eso pasa por ejemplo en la zona del sur suroeste del país pero la realidad es diferente por ejemplo en el norte donde hay acuíferos fisurados es decir que el agua viaja a través de fracturas el ejemplo de por ahí que no se confunda la gente con el tema de las termas porque es otro caso particular que se va más allá del basalto y se extrae acuíferos porosos también pero en el resto de las zonas donde los pozos no son tan profundos se extrae de ese tipo de acuíferos y ahí en ambos casos hay que tener muchísimo cuidado porque se han dado situaciones en donde por una sobreexplotación del agua subterránea termina quedándose sin agua digamos todos los que extraen de ese acuífero son las aledañas es decir no es que sea una fuente inagotable de agua eso para aclarar un poquito la duda que tenía que yo tengo varios mensajes en ese sentido pero creo que Uruguay la fuente siempre va a ser o tomas o aguas superficiales de escurrimiento superficial me parece que eso es claro a no ser obviamente el sector de la hortifrutícola que muchas veces toma de pozos y es menor la cantidad de agua que usa pero hablando de cultivos extensivos tiene que ser con escurrimiento superficial o con tomas tenemos el río Uruguay pegado a las mejores tierras agrícolas del país y es una de hecho Bella Unión todos los sistemas de caña de azúcar riegan desde tomas del río Uruguay entonces o sea fuentes de agua pueden ser varias me parece que las superficiales siempre van a ser las más importantes si dentro de las superficiales me atrevo a decir bueno el tema de las tomas de agua ya estamos prácticamente ya saturados en cuanto a tomas por lo menos entiendo entonces yendo un poco más atrás aquello que planteaban hoy del tema de la ley de riego del represamiento de agua la cosecha de agua creo que es la alternativa más viable a futuro para la cantidad de hectáreas que estamos hablando ¿cómo es eso? expliquemos para el que no está en el rubro el cosechamiento claro lo que veníamos diciendo el tema de las aguas subterráneas son casos muy específicos como comentaba Martín recién sobre todo se dan en la granja por ahí también se dan la parte de hoy por hoy hay emprendimientos de hidroponía que se alejan un poco de la parte más tradicional del riego que extraen de pozos de agua porque exigen menores cantidades en cuanto a la ganadería o la agricultura extensiva mejor dicho tomas de agua es otra alternativa de cursos de agua eso ya está prácticamente saturado las tomas entonces bueno la alternativa que queda es represamiento de agua es decir cosechar el agua de lluvia porque el Uruguay el problema de Uruguay no es que no tenga agua Uruguay tiene agua hasta una zona templada aproximadamente milímetros más milímetros menos llueven unos 1400 anualmente el tema es lo que comentaban hoy la variabilidad en el año tenemos periodos donde puede caer muchísima agua pero es donde no cae nada de agua la seca entonces el problema para asegurar la proyección de un productor a futuro en cuanto a la cosecha y la estabilidad del producto bueno tiene que recurrir a ese reservorio de agua que hoy por hoy lo da fundamentalmente el represamiento y ahí qué cuestiones ambientales hay que tener en cuenta porque por ejemplo hay varios mensajes que van por ese lado Alfonso plantea sí pero ante el optimismo de ustedes de ir por este camino sí dice él pero el agua no se fabrica hay que hacer inversiones en represas en cortes de ríos y arroyos y hay un desafío ambiental a estudiar con un montón de aspectos a analizar previamente ¿me permitís? sí justamente el tema de los recursos hídricos es crítico para un desarrollo del riego para un desarrollo vegetativo como el que vamos teniendo que se incorporan 5 o 10 mil hectáreas por año los productores acceden a represas monoprediales que se llaman básicamente o sea que identifican dentro de su predio la posibilidad de represar agua eso a nivel país desde el punto de vista ambiental no es lo más eficiente claramente las represas como por decir algo India Muerta por ejemplo le dan mucho más sentido al concepto de acopio de agua y después su distribución la realidad es que desde un enfoque más macro y de tomarse una decisión a nivel país como proponemos nosotros de desarrollar el riego mucho más intensamente además de remover algunas restricciones energéticas en el caso de los recursos hídicos hay muchos recursos que se podrían usar y me refiero por ejemplo a las represas de la UTE nosotros hemos hablado varias veces con ellos el agua represada por la UTE es cada vez más una reserva para usar cuando las otras fuentes están afectadas usar el agua para riego por ejemplo la represa de Palmar hemos hecho algún estudio ahí se regarían áreas muy importantes con un 5% del agua de la represa ese ya es un costo hundido a nivel país que ya tiene la represa hecha el agua es y eso en una visión mucho más macro que es la que hay que tener para esto no genera efectos ambientales obviamente más allá que después sobre el efecto ambiental del riego me gustaría decir algo pero desde el punto de vista de los recursos hídricos hay mucho el río Uruguay es una fuente de agua inagotable y subutilizada es todo un corredor que va de punta a punta del litoral que no se está usando hay hay muchas opciones pero que no no pueden utilizarse a partir de una iniciativa privada o de alguien hay una ley de vuelta acá se precisa una política de estado y de fondo que tome en cuenta todo el aspecto ambiental vinculado específicamente a lo que puede implicar una política de riego exacto y todo lo que a los que involucra ahora se acaba de hacer una inversión enorme bueno 35 millones de dólares al final de la seca para poder generar un recurso más del río San José para poder el trasvase el trasvase eso quedó como un costo hundido que capaz que nunca más lo usamos y es una fuente de agua que la propia OCE lo dijo el gerente general ahí acá debería armarse una cuenca de riego con esa pero implica decisiones que trascienden a uno o dos ministerios ese es el tema pero está esa agua ahí y está llena de productores chicos cerca de ahí entonces hay que hacer canales en fin hay empresas que entienden de eso que sé que están haciendo estudios de cómo viabilizar el uso de esa agua siempre manteniendo la prioridad para el agua de consumo humano obviamente pero ahí estarían las sinergias porque además a la OCE le sería un factor clarísimo de amortización poder vender el servicio de riego o sea haría la inversión pero ya está hecha la inversión pero la tuvo que hacer de urgencia pero podría recuperar algo podría recuperar algo que puede ser mucho o poco pero además para eso se requiere un poco lo que dice Daniel esa visión interinstitucional que de una misma fuente de agua pueda servir para distintas cosas en el mundo en general pasa eso puede ser para agua potable puede ser para generación de energía hidroeléctrica puede ser para regulación de caudales para evitar inundaciones esa visión la represa no es solamente de una ni de la OCE que tiene su represa ni de la UTE ni de India Muerta que es de los arroceros se precisa esa visión interinstitucional sin duda si a ver algún mensaje en ese sentido Gustavo dice en un enfoque de política de Estado que es el adecuado como bien señaló Daniel antes del riego es necesario asegurar el agua de bebida para familias productores y animales de producción el río Uruguay no es una fuente inagotable alcanza a contar lo que ocurre en el estiaje y tampoco es una fuente de agua no contaminada ¿qué dicen? desde el punto de vista del consumo de agua para riego es inagotable nunca se secó el río Uruguay y nunca lo secaría el uso para riego porque no entiendo ese comentario y la contaminación habría que analizarla pero no parece ser un riesgo cuando hay vida marítima en el río Uruguay vida animal en abundancia no parece ser un problema muy grande estoy hablando sin analizar a fondo la situación pero no parece ser una amenaza por ese lado sin embargo es un recurso enorme disponible también es importante decir que hoy en día hay estrictos controles tanto para la actividad agrícola como para la ganadera forestal que se establece en el plan de uso y de manejo de suelos que son controles realmente importantes donde se controlan los caudales ambientales donde se controlan los ecosistemas o sea no es que cada uno hace lo que quiere y que pueda contaminar sin problema sino que los controles son estrictos en la ley en las modificaciones a la ley de riego que se hicieron en el 2017 una de las puntualizaciones importantes es en lo ambiental y bueno los controles están y existen y la gran mayoría de los de los predios están inscriptos dentro de eso entonces hay un marco regulatorio importante en ese sentido estaba buscando un un mensaje lo que pasa que a veces llegan varios y se pierde pero escuchando los proyectos de riego nadie ha comentado sobre el control que debería haber desde el estado hacia los riesgos hacia los riegos ya que es bien sabido que el agua se agota y hay lugares que se riega sin control y sin pensar en que el agua es de todos y no del dueño del campo dice vos decís que por ahí en la normativa de uso de suelo ya se contempló este aspecto si en las modificaciones del 2017 una de las partes de las patas fuertes es en eso en mejorar el control y hoy en día está vigente lo que pasa es que para pedir para poder regar tenés que pedir una autorización tenés que presentar un plan de uso de suelos y aguas donde decís qué cultivos vas a regar y cuánta agua vas a utilizar y se presenta en recursos naturales en el Ministerio de Ganadería y se presenta en Dinagua al mismo tiempo y Dinagua es la que en eso la fortaleza del Uruguay es enorme respecto a otros países el agua es de dominio público pero tenés a una oficina como la Dirección Nacional de Aguas que hace la concesión o la autorización de toma para el uso privativo del agua y eso tiene un control está claro yo creo que la sequía del año pasado acumulada y el problema grave que tuvimos con el tema del agua potable en la región metropolitana generó ciertas confusiones porque es 3% del agua del 40% del agua que precipita es el 3% del agua que está reservada y que se usa para riego o sea es muy muy poco y esos esos miedos si se quiere esas suspicacias debemos aclarar la conciencia y con institucionalidad eso me parece que justamente el Uruguay tiene una fortaleza con lo que siempre fue Dinagua aparte no es nuevo esto tiene muchos años y en la misma modificación del 17 de la ley de riego se consideran todos esos aspectos y hubieron una cantidad de instituciones que fueron al parlamento y que dieron su opinión y se terminó votando me parece que en eso a diferencia de otros países como puede haber en la región este Uruguay está muy fuerte y tiene que seguir creciendo y tiene que seguir madurando sin duda Acá este oyente dice creo que debería crearse un banco de agua por región del país dicho banco tendría en cuenta todas las fuentes posibles para crear las estructuras de extracción necesarias dice Ariel por ejemplo ¿cómo lo ven? esos son el criterio la palabra que se usa es cuencas ¿no? se manejan cuencas este a partir de la capacidad de retener agua donde ya hay represas y eso este ese es un concepto importante porque eso es más es más eficiente también para llevar la energía y para todo así se han hecho cuencas arroceras y cuencas lecheras este donde tratas de consolidar todos los recursos ¿no? este eso es importante algo que este me parece ya lo decía Martín ahí pero una seca que decimos que fue la peor en 100 años no permite usar muchos elementos como si fueran una constante ¿no? o sea justamente es una excepción enorme es muy difícil que haya problemas con el agua potable y el consumo de vuelta el consumo del agua para riego lo que genera es comida eso es lo que en el fondo es tan o más importante que el agua ¿no? hay 835 millones de personas que tienen hambre en el mundo entonces cualquier planteo desde el ángulo de la conservación y del medio ambiente no puede bajar la cantidad de alimentos producidos siempre es un piso a levantar ¿no? no porque yo siempre digo que cada por cada persona que habla de producir incluidos sobre todo los políticos hay 30 que hablan del ambiente ¿no? entonces este es todo un mundo de una situación llena de derechos donde todos exigimos cada vez más derechos y hay alguien que está produciendo la comida para que nosotros podamos estar hablando de derechos no sé si me explico se da como un hecho que se va a producir la comida la comida implica una cantidad de desafíos el riego es una cosa que viene contribuye fuertemente a levantar restricciones para generar más alimentos y más y más más riqueza de la economía entonces pararnos del lado de los derechos como está exacerbado todos pedimos más cosas mientras tanto la producción de alimentos y la producción en general nadie habla de eso se habla poco en relación ¿no? ¿y vas a agregar algo Martín? no que además el riego evidentemente te sinergiza con el uso eficiente de los recursos de los otros recursos para la producción de alimentos digo los suelos que usamos no es lo mismo producir 10.000 kilos de maíz que producir 6 en la misma hectárea entonces desde el punto de vista de eficiencia me parece que es claro siempre y cuando de vuelta habiendo ciencia atrás habiendo conocimiento habiendo cuidados habiendo controles que repito desde ese punto de vista Uruguay en el mundo es un ejemplo no tengo ninguna duda hacemos una pausa y les planteo dos o tres preguntas más que tengo para ustedes ¿está Uruguay en condiciones de encarar un shock de riego en el campo? este es el tema de la mesa verde en esta ocasión en que estamos con Daniel Rubio Ernesto Pecoitz Martín Matos y Martín Alesina a raíz del cierre del bloque anterior con el comentario que hacía Daniel sobre la cuestión ambiental y como hay que tener presente que hay que incrementar la producción de alimentos lo veo reflejado claramente esto la sensibilidad por lo ambiental en este tema en particular en los mensajes de los oyentes ¿cómo ven este aspecto como una cuestión que hay que tener muy presente también a la hora de diseñar una política de Estado en esta materia yo creo que hay capaz un error en pensarlo como una guerra una dicotomía entre lo ambiental y la producción son dos caminos que tienen que ir que tienen que ir juntos porque hay que tener todos los cuidados necesarios en lo ambiental y la producción tiene que seguir estando entonces hay que tender a hacer una producción sostenible hoy en día se está yendo en ese camino se están estableciendo las regulaciones para eso pero no plantearlo como una guerra sino como tengamos las dos cosas en cuenta y vayamos en conjunto uso sustentable lo mismo pasa con el otro recurso fundamental para la producción de alimentos que es el suelo el Uruguay desde la década del 60 tiene la ley de protección de suelo después en el 2013 se vinieron los planes de uso y manejo responsable de suelos y el agua es lo mismo es un factor de producción limitante que tiene que ser nos perdemos la oportunidad de potenciar nuestros sistemas productivos si no lo utilizamos si dependemos del agua que precipita entonces con las regulaciones y con la ciencia con el buen uso y con la tecnología que permite un uso eficiente del agua no veo por qué no se debería usar Ernesto si yo creo que no tenemos que tener miedo en estas tres cosas que se mencionaban lo social lo económico lo ambiental de que estén continuamente digamos en una continua tensión porque eso también nos obliga a nosotros a ir perfeccionando y mejorando las cosas yo creo que por ese lado obviamente queda mucho por hacer el Uruguay como recién mencionó Martín ha hecho mucho ha sido pionero en varias cosas a nivel mundial nos queda mucho por hacer pero yo creo que teniendo estas políticas que estamos discutiendo a nivel estatal con participación de todos los actores que tienen que estar involucrados con alguien que lo lidere como decía Martín yo creo que en Uruguay es posible reitero innecesario por la idiosincrasia productiva del país recién en la pausa decíamos el Uruguay es un país netamente exportador de agua y hasta que no seamos conscientes de eso yo creo que no vamos a lograr la magnitud del tema que queremos exportador de agua por la cantidad de agua que tienen los alimentos exactamente el Uruguay ahora que están un poco en auge de los frigoríficos las empresas no vienen a Uruguay a invertir en las cadenas agroproductoras porque si es porque nosotros vienen en busca de la proteína la proteína crece con pasto y el pasto crece con agua no hay muchas más cosas en la fórmula y sol exacto bueno pero el sol está entonces bueno yo creo que tenemos que poner esas cosas arriba de la mesa y discutirlas y yo creo que lo ambiental ha ido cambiando si por ahí hoy no hay una mirada tan productivista como se dice a veces yo creo que hay otra visión ya de lo ambiental hoy por hoy también se mencionaba para cualquier obra de agua es necesaria una autorización ambiental se ha avanzado mucho yo por ejemplo y para cerrar el otro día estaba este fin de semana fui con mi nena a la rambla del parque Rodó y miraba las canteras del parque Rodó y yo pensaba hoy en día sería impensable hacer una cantera en la costa en la rambla y quien nos disfruta y quien nos valora la infraestructura que ha quedado yo creo que es compatible lo social lo económico yo creo que es compatible simplemente bueno tenemos que ponernos de acuerdo y ir para adelante ¿qué otro aspecto nos queda para mencionar dentro de esas cosas que ustedes dicen bueno a la hora de pensar en una política pública en una política de Estado tenemos que tener presente Martín mencionaba a ver Daniel sí para cerrar un poquito el tema anterior sí dale hoy te dije siete años pero bueno Regadores hace doce años que estamos y tenemos un deprano técnico muy activo y se ha se ha trabajado mucho pero la constatación empírica lo que vemos es que las áreas bajo riego tienen una trayectoria de la vida de los suelos básicamente se podría el corazón de los suelos es la cantidad de materia orgánica y eso el monitoreo que hacemos nos permite ver que la trayectoria de la materia orgánica de los suelos bajo riego es positiva a la inversa de lo que sucede bajo agricultura con lo que lo que quiero decir es que desde el punto de vista ambiental el hecho de acumular todo lo que acumula el área bajo riego por ejemplo un maíz que produce 15.000 kilos de grano deja el suelo con una cantidad de raíces impresionantes que contribuyen a aumentar esa materia orgánica es lo que no pasa cuando agarran una seca y rinde 3.000 kilos pasa todo lo contrario y echaste la misma cantidad de insumos de golpe una cantidad importante de insumos entonces lo que no quiero decir y creo que estoy de acuerdo con lo que se mencionaba recién de que esa tensión es muy positiva es por ahí la cosa la tensión tiene que ser parte tiene que ser parte de la cosa y hay mucho por hacer la ley la última ley la ley de riego vigente remueve muchas restricciones y promueve lo que hablamos al principio de que cada uno no se haga su represa con lo cual los riesgos eutróficos son mucho más altos y cuando hay una represa más grande pero yo puedo decir que las tres represas que manejo están llenas de aves y de pescado es un indicador de que no está yendo creo que la gente desde lo urbano tiene una visión mucho más apocalíptica de lo que es sin perjuicio insisto de que hay mucho por hacer mucho por mejorar hay situaciones creadas como es la como decía Martín Natos hoy la propiedad de la tierra pero para eso hay figuras y hay sistemas financieros interesados cuando hay un marco razonable para ser por ejemplo sistemas bancarios interesados en invertir en las obras de agua para después vender el agua a los usuarios de riego ahí no nos levantó un centro Daniel con lo que íbamos a hablar ahora que era eso los traccionadores que faltan ahí Daniel plantea uno el sistema bancario canalizando parte de la inversión y luego con los usuarios de los sistemas de riego pagando por el servicio y ahí tenemos que decir que a nivel del productor individual uno lo que ve es que el sistema financiero se adecua se ha adecuado mucho a las necesidades o sea en términos de plazos tasas y periodos de sin tener que pagar digamos eso tanto a nivel del Banco República como de la banca privada hoy hay hasta más de 15 años para productores chicos pero igual hay que acceder a un crédito hay que tener un capital para hacerlo pero es una de las patas pero hoy se ha avanzado en eso digamos que el sistema ha ido generando capaz que la más atrasada en esos cambios es la UTE porque la UTE nos han planteado a través de OPP que tendría que hacer inversiones ciegas como le llaman ellos para que después los productores se cuelguen a sus avenidas energéticas que se llaman pero no hay otra forma de hacerlo entonces con una visión como decía del país hacia el riego se pueden canalizar ese tipo de inversión ¿Ibas a decir algo? Sí, solo comentario en Uruguay también se ve otro aspecto particular hablando de esto de economía y es que la mayoría de los emprendimientos más de tinta industrial para ellos el insumo agua resulta ser el insumo por ahí de los más baratos y no el más barato en cambio para lo que es la agricultura esto que estamos discutiendo muchas veces es inaccesible por los costos económicos se da esa dicotomía interesante acá Martín lo que pasa que no quiero sacar el tema del famoso canon del agua que está en la ley pero nunca se cobró es costoso para el productor agropecuario por lo que insume de infraestructura de la UTE del costo de la UTE pero además del tema de cañerías y de maquinaria digo a diferencia del sector industrial que mencionaba yo creo que hay varios factores que tienen que traccionar todos juntos siempre hago el paralelismo la metáfora para comparar algunos son factores que tienen que traccionar el productor claramente es uno de ellos el productor tiene que demandar la tecnología como cualquier otra en Uruguay hace mucho tiempo en la ganadería prácticamente no se suplementaba y hoy un altísimo porcentaje de los ganaderos suplementan y no estoy hablando de una tecnología que requiera demasiadas obras de infraestructura entonces si eso demoró unos cuantos años esto es uno de los factores entonces el productor tiene que demandar creo que va levantando otras limitantes y va llegando la madurez va llegando el timing para que el riego sea una de las próximas inversiones a hacer en cada uno de los campos después por supuesto el Estado en ese trabajo interinstitucional entre la UTE entre esa visión de la OPP que dimensione los impactos en todo el derrame no solamente en la producción primaria tiene mucho por hacer las universidades que de vuelta que haya 8 cada 10 técnicos que te hablan de riego y no 2 el tema de los beneficios fiscales o las promociones distintas que puedan haber ser creativos en eso incorporar otras disciplinas la tecnología con lo que viene ahora el desarrollo tecnológico que es apasionante todo el tema de inteligencia artificial de software de todo hoy por hoy Daniel lo sabe bien los sistemas de riego no tienen complejidades no es high tech que vos digas le vaya a complicar la vida a alguien que está en el campo lo usan y lo usan fascinados entonces también es promover la mano de obra agropecuaria a nivel de a nivel de campo mismo el tema de los impactos en las diferentes regiones es importantísimo hay un plan de desarrollo de la cuenca de la laguna Merín que involucra nueve represas y está hecha solamente la represa en Día Muerta faltaría una gemela ahí dos en el río Cebollatí dos en el Olimar dos en el Tacuarí una más allá arriba en el Yaguarón todas esas cosas están planteadas para hacerse pero evidentemente es un tema de inversiones y de quién va primero es como un puerto hago el puerto allá al final de Tacuarí si no está la producción es un poco todo eso entonces me parece que hay distintos actores unos que tienen que traccionar otros que tenemos que empujar para que todo esto evolucione viene evolucionando hoy por hoy se viene importando más o menos en los últimos años 100 pivots por año ya llegamos a más o menos que eso te da más o menos 6-7 mil hectáreas por año hay mil pivots más o menos en el país pero el ritmo debiera el Uruguay acelerar si con ese concepto que decía Daniela al inicio de la charla de la charla y Martín también de poder pegar un salto en crecimiento que genere trabajo que genere mejores salarios que genere desarrollo eso me parece que esa visión tenerla clara que puede ser una herramienta para pegar un salto cualitativo es bien importante y ahí hay un papel importante en lo cultural que se sepa que se difunda en todo el país los resultados a los que el riego puede llegar y cuáles son los aspectos que hay que mejorar para poder implementarlo y ahí el papel de la difusión que podría estar a cargo del Ministerio de Ganadería es clave que nosotros proponemos luego de haber analizado nos parece bastante pertinente por instalar ferias o seminarios en varios puntos del país donde se instale un sistema dos y se muestren las diferencias en la productividad donde se muestren los detalles técnicos que hay que hacer porque creemos que ese papel de difundir de llegar al pequeño productor y de mostrar los efectos que realmente tiene el riego es clave para poder vencer esa barrera cultural que muchas veces es una razón para que no se lleve a cabo Ernesto lo que tiene que ver con formar recursos y cada vez más calificados para esto ¿cómo lo ves en cuanto a lo que están haciendo la UTEC? Y bueno desde la UTEC hace ya varios años la carrera hoy llamada Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible se lanzó en el 2017 se veía se venían conversando estas cosas no porque seamos iluminados sino porque bueno era un poco la observación de la realidad de lo que estaba pasando a nivel de productores que iban por diferentes vías por un lado la parte bueno del cuidado del medioambiente de lo que estamos hablando la introducción de nuevas tecnologías la inteligencia artificial el manejo de bases de datos el tema del agua el tema de manejo de fluentes y la gestión de residuos sólidos eran todos temas que bueno que estaban en el tapete justo coincidió también con esto en el periodo de Tabaré Aguerre el tema de se empezó a discutir la ley de riego entonces bueno esto se desembocó en dos carreras dentro de la UTEC que están en pleno funcionamiento la que comentaba recién y también la ingeniería agroambiental y bueno en el caso particular de esta carrera donde uno de los pilares es justamente el riego se implementó un poco por esto por la necesidad de contar con con técnicos y profesionales en el uso y aplicación de tecnologías y en la gestión en temas vinculados al agua siempre con una visión como decimos dentro de un mundo globalizado y me refiero específicamente en cuanto al uso y aplicación de tecnologías no a las que ya existen como recién mencionaba Martín sino también de innovar y ir adaptando las condiciones propias del país en cuanto a la gestión también lo que hablábamos porque es un recurso finito hay que cuidarlo hay que tener cuidado por los ecosistemas todo esto que también venimos hablando y en un mundo globalizado porque también temáticas que se tocaron acá hay cuestiones que nos afectan a todos no solo el Uruguay el tema del cambio climático una demografía en ascenso y la necesidad de producir más alimentos entonces bueno con ese fin se dio esta carrera y hoy por hoy bueno luego de 5 o 6 años ya está consolidada en la región Daniela ¿a vos te quedó algún comentario? reforzar la idea de que tendríamos que apuntar así como un cambio de matriz energética que creo que es muy positiva se podrán discutir algunas cosas pero conceptualmente fuimos en la dirección correcta y vamos a ir bajando los puestos de la energía como bajan básicamente en todo el mundo pero a tasas mejores y produciéndolas desde el punto de vista ecológico me parece que tenemos que ir a un cambio de matriz productiva con el riego es la forma esa y bueno hicimos desde regadores por eso contratamos el trabajo de seres para darle un marco económico a la discusión tenemos un marco técnico hay muchas cosas para trabajar lo que hace la UTEC es crítico porque el recurso humano es escaso todavía y es muy bienvenida la llegada de gente con conocimientos en el tema es uno de los insumos así que bueno y agradecerle a ti la posibilidad de hablar de estas cosas porque falta difusión como bien dice Martín también creo que vale la pena decir que Uruguay no está en punto cero en esto ya desde hace muchos años yo te mencioné el plan de desarrollo de la cuenca de la laguna Merín el Prenader que fue del 94 al 2002 por algo la ley de riego sale en el 97 la primera después el grupo de riego después en el 2015 la estrategia de una agricultura regada del Uruguay o sea hay varios aprendizajes que me parece que es el momento de armar una fuerza de trabajo justamente pero siempre con esa visión general bien holística que involucra a varios roles y responsabilidades en promoción de esta herramienta que puede ser o tiene un impacto significativo en el crecimiento del país y también es importante aclarar que desde todo el espectro político ha habido declaraciones a favor de este sentido desde hace 20 años hasta lo que puede haber sido lo que llevó a cabo Tabrea Guerre hasta las declaraciones de la calle Pogo actualmente entonces eso da cierto sustento para pensar en un plan nacional en una política a nivel nacional que es muy importante pensarlo a largo plazo y para pensar a largo plazo necesitas un acuerdo y por lo menos a nivel de declaraciones parece que ese acuerdo político está Martín Alesina Martín Matos Ernesto Pecoitz Daniel Rubio gracias gracias por compartir esta mesa la seguimos en cualquier momento les digo a los oyentes por las dudas si quieren profundizar en el estudio de Ceres lo adjuntamos a la mesa como tal y allí tienen insumos también para seguir la discusión gracias 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 a ti la mesa verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel Group y Arboreal promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay auspiciaron BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito verde cooperamos contigo para hacer un mundo más verde y McDonald's cambiando un poco cambiamos mucho mas más mejor todo es que ahora nos consigue vida Victory . y pointed